¿Por qué se sentía mal? ¿Por qué se sentía mal o no se sentía bien? Después de que le fueran a gritar, aparte de Hipócrita, que Telemundo nada más la quería como para usarla por sus pensamientos y que sencillamente Osmer estaba diciendo acá afuera que solo está utilizando Telemundo. Y que gritaran eso, como que sí está interesante, como que sí está potente, como que sí hay mucho contenido. Y Pati y Navidad dicen, mmm, porque no se esperaba esta respuesta por parte de todos los fans. Obviamente nosotros sabemos que acá en la Casa de los Famosos, pues sí está muy interesante todo lo que dicen, todo lo que hablan, todo lo que se genera. Pero también hay límites, y Pati y Navidad platican al respecto de eso. Porque cuando le gritaron eso de Osmer que estaba hablando mal de ella y que por eso la quería Telemundo, pues Pati y Navidad sí se vio muy afectada al respecto. Y por eso dice lo de los villanos y lo de, ay sí, qué pasó aquí o allá. Es que afuera es otro mundo, todos lo sabemos, y como dicen ellos, es que todo el público lo ve. Ya se han dado cuenta que el público está viendo todo, y que los gritos que pensaban, ay sí, les va a ir muy bien, les está yendo muy bien con los gritos. Ya no les parece, porque ya están contando la verdadera verdad que sucede en la casa, chicos. Pero pues como les digo, suscríbanse, compartan, denle like, para vernos en un próximo video, chao, chao, esto.